Había una idea de que Perón conducía como un péndulo, se iba de derecha a izquierda, volvía por el centro, según las relaciones de fuerza. Ellos decían, si la derecha lo apretó ya y Perón cedió, nosotros lo vamos a apretar por izquierda y Perón va a tener que ceder. Ahora, Rucci, ¿sigue dividiendo al peronismo hoy? Es decir, ¿otra vez hay un peronismo de derecha y de izquierda que toma posiciones diferentes frente a la muerte de Rucci? Sí, yo creo que hay un peronismo más de Perón, digamos, ortodoxo, podríamos decir de derecha, aunque yo creo que no quiere decir mucho en el caso del peronismo, porque el que está a la derecha hoy puede estar mañana a la izquierda, y viceversa, es un partido, una fuerza política muy pragmática, como todos sabemos. Pero sí, digamos, peronistas más centrados en el sindicato, más centrados en el pacto social entre el trabajo y el capital, muy verticalista respecto de Perón, reivindican a Rucci. Otro sector que viene más, está más referenciado, digamos, en la tendencia revolucionaria, en montoneros, en el peronismo más de izquierda o más progresista, ese no reivindica al último Perón, porque considera que Perón se les había hecho muy conservador. No creen en un pacto entre el capital y el trabajo, y en consecuencia siguen pensando que Rucci, digamos, es un ejemplo, digamos, del mal dentro del peronismo. Y no ocurre también que aparecieron, incluso después de tu libro, algunas voces que de algún modo salieron a reivindicar la figura de Rucci, y también a pedir que sea justicia con la muerte de Rucci, más si querés, en términos de diferenciarse, o sea, no se subieron a la figura de Rucci quienes de algún modo siempre fueron o despectivos o negacionistas respecto a la suerte que han tenido los desaparecidos, y como quien, no se subieron los que quieren de nuevo instalar aquella cosa de los dos demonios. Sí, es probable que sí. Por cierto, la historia... Me parece que lo desmiente la historia y además no explica mucho de lo que pasó. Sí, yo creo que sin duda los nostálgicos de la derecha militar se subieron a esto. Pero eso es algo que ocurre independientemente de mi voluntad, y yo creo que de la voluntad de la familia de Rucci, imagino yo, no lo sé, pero de mi voluntad seguro. Son datos que están en la política. Me parece que Rucci sí, le ofrecería como un paraguas. Ahora, tampoco tenemos que utilizar eso como un argumento para negar la gravedad de este crimen. Claro. Y a mí me parece que nosotros vamos, con una cierta lentitud, a tratar de reconocer el derecho de todas las víctimas a saber la verdad. Que me parece que es lo importante, digamos, detrás de cada una de estas muertes, lógicamente detrás de los miles de detenidos desaparecidos y de las víctimas del terrorismo de Estado. Pero también de los crímenes de la guerrilla. Hay víctimas, y son argentinos que están sufriendo. Son hermanos, padres, amigos, compañeros. Y yo creo que es un gran error de la política alienarlos. Me parece que el gobierno debería tener una política para ellos, por lo menos sobre la verdad histórica. Porque si no los alienás, y no se puede vivir mucho tiempo en paz, digamos, con un grupo importante alienado. Bueno, vuelvo al comienzo de la nota. La situación entonces judicial es, o sea, tu evaluación es que está, por el momento, paralizada. Sí. Y la situación procesal en la cual se paralizó, ¿cuál es? Bueno, el juez en el 2009 había citado al, quien fue ministro de gobierno del gobernador Oscar Videgain, de la provincia de Buenos Aires, en aquella época, el doctor Manuel Urriza, un respetado académico, político latense. Y él había hablado mucho de quienes habían sido sus colaboradores, de la importancia que tenía la JP y Montoneros en el gobierno de Videgain. El cauce que había tomado la investigación era ver si, me parece a mí, si el juez podía descubrir si había habido apoyo de la gobernación de Buenos Aires, o de algunos funcionarios, para asesinar a Ruch. Yo creo que quedó ahí, incluso. Perdóname. Perdóname.